¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿Están listos para aprender? ¿Sí? Ok. ¡A-D-C-D! El día de hoy vamos a aprender el adecedario. ¡Yay! ¿Están listos? ¡Sí! Está bien, está bien. Vamos a empezar con la letra... ¡La doble L! ¡Sí! ¡La doble L! ¿Qué palabra comienza con la doble L? Pensemos. ¡Ya sé! Lluvia. ¡Sí! Lluvia. ¿Puedes decir lluvia? Llu-via. Llu-via. Una vez más. Llu-via. ¡Sí! Lluvia. ¡Muy bien! Llu-via. 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 Llu- empieza con la letra N. Puedes decir naranja. Naranja. Una vez más. Naranja. Sí. Naranja empieza con la letra N. La naranja es de color anaranjado. Anaranjado. La naranja es de color anaranjado. Igual que tu nariz. Igual que mi nariz. Todos los días me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara. Todos los días me lavo la cara por la mañana. Todos los días me lavo las manos, me lavo las manos, me lavo las manos. Todos los días me lavo las manos por la mañana. ¿Cuántos globos hay? Uno, dos, tres. La letra Ñ. Sí, Ñ. ¿Qué palabra contiene la letra Ñ? Pensemos. Miño contiene la letra Ñ. ¿Puedes decir miño? Miño. Miño. Una vez más. Miño. Sí, miño. ¡Bien hecho! ¿Dónde está tu cabeza, uva? ¡Aquí! Sí, aquí está tu cabecita. Cabeza. Cabeza. ¿Puedes apuntar a tu cabeza? Sí, aquí está tu cabeza. ¡Bien hecho! Miren qué tengo aquí. Miren qué tengo aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? Es un pastel. Es un pastel. ¿Pueden decir pastel? Pastel. Pa-s-tel. 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 Una vez más. Pa-s-tel. 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 ¿Qué hacemos con el pastel? Pa-s-tel. 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 En la cara. ¡No! ¿Me lo como? Sí, me lo como. ¿Me ayudan a comer mi pastel? ¿Sí? ¿Me ayudan a comer mi pastel? O. 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 ¿Puedes nombrarme algo que empieza con la letra O? Ojo. Sí. Ojo empieza con la letra O. Ojo empieza con la letra O. ¿Puedes decir ojo? O. Ojo. 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 Una vez más. Ojo. Déjame ver tu ojo. 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 ¿Dónde están tus ojos, uva? ¿Aquí? Sí, aquí. Aquí están tus ojitos. ¿Pueden enseñarme sus ojitos? Sí. Qué bonitos ojos tienes. Sí. ¿Puedes enseñarme dónde están tus oídos? ¿Me ayudan? ¿Aquí? ¿Aquí? Aquí están tus oídos. Con nuestros oídos oímos mejor. Sí. ¿De qué color son los dinosaurios? ¿De qué color son los dinosaurios? Dime. Sí. Estos dinosaurios son de color amarillo. Estos dinosaurios son de color amarillo. ¿Puedes decir amarillo? A-ma-ri-yo. A-ma-ri-yo. Una vez más. A-ma-ri-yo. Amarillo. Bien hecho. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo? Es un biberón. Es un biberón. ¿Tú tienes un biberón? Sí. No. ¿Sí? No. ¿Puedes decir biberón? Biberón. Bi-be-rón. 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 Bien hecho. ¿Puedes decir la letra P? Bi-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b ¿Puedes decir pingüino? ¡Pingüino! ¡Pingüino! Una vez más. ¡Pingüino! ¡Pingüino! ¿Me ayudan a contar cuántas velas tengo? ¿Sí? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Tengo cuatro velas. ¿Me ayudan a soplar las velas? ¿Sí? Estamos soplando las velas. ¿Qué pasa si mezclamos los dos colores? Amarillo y rojo. ¿Qué piensan? Veamos. ¡Wow! Y su anaranjado. ¿Puedes decir la letra Q? ¡Q! ¿Puedes decir la letra Q? ¡Q! 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 ¿Puedes nombrar algo que empieza con la letra Q? ¡Queso! ¡Q! ¡Queso! ¡Queso! Empieza con la letra Q. ¡Q! ¿Puedes decir queso? ¿Puedes decir queso? ¡Queso! 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 ¡Una vez más! ¡Queso! 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 ¿Dónde está tu boca? ¡Aquí! ¡Sí! ¡Aquí está tu boca! ¡Qué bonita boca! ¡Aquí está la boca! ¿Dónde está tu boca? ¡Sí! ¡Ahí está tu boca! ¿Puedes decir la letra R? R ¿Puedes decir la letra R? R ¿Puedes nombrarme algo que empiece con la letra R? ¡Una rata! ¡Sí! ¡Una rata empieza con la letra R! R ¡Rata empieza con la letra R! Rata ¿Puedes decir rata? ¿Puedes decir rata? Rata 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 ¡Una vez más! ¡Rata! 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 ¿De qué color es el dinosaurio? ¿De qué color es el dinosaurio? ¿Qué color es? Dime Sí, el dinosaurio es de color morado. El dinosaurio es de color morado. Morado. ¿Puedes decir morado? Morado. Mo-ra-do. Morado. Bien hecho. ¿Cuántos helados hay? Contemos. Uno, dos, tres. ¿Puedes decir la letra S? S. ¿Puedes decir la letra S? S. S. ¿Puedes nombrarme algo que empieza con la letra S? Un sapo. Sí, sapo. Sapo. Sapo empieza con la letra S. S. ¿Puedes decir sapo? Puedes decir sapo. 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 Una vez más. Sapo. El sapo es de color verde. Verde. El sapo es de color verde. Verde. Bien hecho. Muy bien. Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. Se restía de verde, verde, verde y tenía mucho frío, frío, frío. Había una sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río. Se vestía de verde, verde, verde y tenía mucho frío, frío, frío. Rebe. Rebe. ¿Cómo hace el sapo? Rebe. 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 Sí, bien hecho. ¿Qué le ponemos encima del pastel? ¿Qué le ponemos encima del pastel? ¡Velas! Sí, le ponemos velas encima del pastel. ¿Están listos? ¡Sí! Una vela. Dos velas. Tres velas. Cuatro velas. Y cinco velas. El pastel tiene cinco velas. ¡Cinco! ¿Me ayudan a juntar cinco? Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Cinco! ¡Cinco velas tiene pastilla! ¡Bien hecho! ¿Puedes decir la letra T? T. ¿Puedes decir la letra T? T. T. ¿Puedes nombrarme algo que empieza con la letra T? ¡Un tomate! Sí, un tomate. ¿Puedes decir tomate? Tomate. Tomate. ¡Toma-te! 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 Una vez más. ¡Toma-te! El tomate es de color rojo. Sí. El tomate es de color rojo. 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 ¿De qué color es el dinosaurio? ¿De qué color es el dinosaurio? Dime. Sí. El dinosaurio es de color verde. El dinosaurio es de color verde. ¿Puedes decir verde? Ver-de. 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 Una vez más. Ver-de. Bien hecho. ¿Cuántos cubiletes hay? Contemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien hecho. ¿Puedes decir la letra U? U. ¿Puedes decir la letra U? U. 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 ¿Puedes nombrarme algo que empieza con la letra U? ¡Uva! Sí. ¡Uva! ¡Uva! ¡Es que se come ni uva como tú! ¡Uva! ¿Puedes decir el nombre de uva? U-va. U-va. Una vez más. U-va. Las uvas son de color morado. Morado. Y uva es de color morado. U-va. ¿Me ayudan a decorar el pastel de diferentes colores? ¿Me ayudan a decorar el pastel de diferentes colores? ¿Sí? ¿Sí? Ok. ¿Qué color? Díganme. ¿Rojo? ¿Lo decoramos de color rojo? Ok. A ver. ¡Rojo! ¡Guau! Ahora de color. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Azul? Ok. Ahora vamos a decorar el pastel de color azul. ¡Guau! ¿Qué otro color ponemos en el pastel? ¿Morado? ¿Morado? Ok. Ahora vamos a decorar el pastel de color morado. ¡Guau! Uno más. ¿De qué color? ¡Decoramos el pastel! ¿Qué color? Díganme. ¿Amarillo? ¿Amarillo? Ok. Ahora vamos a decorar el pastel de color amarillo. ¡Amarillo! ¡Guau! Rojo. Rojo. Morado. Morado. Amarillo. Amarillo. Zero. Y... azúcar. azul. a��. azul. Azul Morado Amarillo Amarillo ¿Puedes decir la letra B? D ¿Puedes decir la letra B? D V V V V V V ¿Puedes nombrarme algo que empiece con la letra B? Una vaca Sí, una vaca Una vaca ¿Puedes decir vaca? Vaca Vaca ¿Puedes decir vaca? Vaca Vaca Ca Va Ca Una vez más Va Ca Vaca 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 Vamos a pintar el agua de color ¿Listo? Ok Wow ¿Qué color es este? Sí, azul ¿Puedes decir azul? Azul Sí Azul Bien hecho Miren que tengo aquí Es una V V V Vela Es una V V Vela Vela Pueden decir Vela 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 Una vez más Vela 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 Bien hecho Vela 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 ¿Qué hacemos con la vela? Vela 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 Sopla Vela 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 UAese ¿Me ayudan a soplar la vela? ¿Sí? A la una, a las dos y a las tres. ¡Soplemos! ¡Otra vez! ¡Soplemos! Una vez más. ¡Soplemos! ¡Soplamos la vela! ¡Soplamos la vela! ¡Bien hecho! ¡Pastel! ¿Quieres ayudarme a mí y a nuestros amiguitos? ¿Listos a explotar burbujas? ¡Sí! ¿Listos para ayudarnos a explotar burbujas? ¡Sí! Ok. A la una, a las dos y a las tres. ¡Listos para! ¡Que divertido! ¡Si! ¡Que divertido! Vamos a clasificar colores. ¿A clasificar? Sí. Vamos a poner todas las verduras y frutas de color rojo en una caja. Está bien. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Esta ciruela es de color rojo? No. No. ¿Esta manzana es de color rojo? No. No. ¿Este tomate es de color rojo? Sí. 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 ¿Esta fresa es de color rojo? Sí. Sí. ¿Este limón es de color rojo? No. No. ¿Esta cebolla es de color rojo? No. No. ¿Esta manzana es de color rojo? Sí. Sí. ¿Esta calabaza es de color rojo? No. No. ¿Esta uva es de color rojo? Sí. Sí. Bien hecho. La doble B. La doble B. La doble B. ¿Qué comienza con la doble B? Pensemos. Pensemos. ¡Ya sé! ¡Un waffle! ¡Sí! ¡Un waffle! ¿Puedes decir waffle? ¡Wa-fle! ¡Wa-fle! ¡Una vez más! ¡Wa-fle! ¡Sí! ¡Wa-fle! ¡Qué rico! ¡Miam, miam, 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 miam! ¡Bien hecho! ¿Quieren comer un pedazo de pastel? ¿Quieren comer un pedazo de pastel? ¿Sí? ¡Comamos pastel! Me comí un pedazo de pastel. ¿Comamos otro pedazo de pastel? ¿Sí? ¡Ven! Estamos comiendo pastel. Comamos otro pedazo de pastel. ¿Listo? ¿Quieres? ¿Está rico? ¿Sí? Comamos el último pedazo de pastel. Comamos el último pedazo de pastel. ¿Listo? ¡Jum! ¡Jum! ¿Quieres? ¡Jum! ¡Ya no! ¡Ya no llegó más pastel en el plato! ¡No más! ¡No más! ¡No más! La letra X. La letra X. ¡Sí! La letra X. ¡Jum! ¿Qué comienza con la letra X? ¡Jum! ¡Ah! ¡Ya sé! Un xilófono. ¡Sí! Un xilófono. ¿Puedes decir xilófono? ¡Sí! ¡Lo! ¡Fo! ¡No! ¡Sí! ¡Fo! ¡No! ¡Una vez más! ¡Sí! ¡Fo! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Yay! ¡Bien hecho! ¿De qué color es este plato? ¿De qué color es este plato? ¿Adivina? Sí, este plato es de color rojo. Este plato es de color rojo. ¿Puedes decir rojo? Rojo. 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 Una vez más. Rojo. Rojo. ¿Puedes decir la letra Y? Y. ¿Puedes decir la letra Y? Y. 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 ¿Puedes nombrar algo que empieza con la letra Y? Un. Yoyo. Sí, un yo-yo. Un yo-yo. El yo-yo empieza con la letra Y griega. Yo-yo. El yo-yo empieza con la letra Y griega. El yo-yo empieza con la letra Y griega. ¿Puedes decir yo-yo? ¿Puedes decir yo-yo? Yo-yo. 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 ¿Puedes decir la letra Z? Zeta. Zeta. ¿Puedes decir la letra Z? Zeta. 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 ¿Puedes nombrar algo que empieza con la letra Z? Zeta. Zeta. Zebra empieza con la letra Zeta. Zeta. Zebra empieza con la letra Zeta. Zebra. ¿Puedes decir Zebra? ¿Puedes decir Zebra? Zebra. 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 Una vez más. Zebra. Sí. Muy bien. Bien hecho. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti que tengas un buen día y la pases muy feliz. Ya queremos pastel, ya queremos pastel. Aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. ¡Yay! 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 Y el tractor. Y el tractor tiene un... Un perrito. Un perrito. El tractor tiene un perrito. Ponemos al perrito adentro del tractor. ¡Yay! ¡Ay! 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 Fuera... ¡Adentro! ¡Ay! 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 ¿Cuántos regalos hay? ¡Contemos! 1... 2... 3... 4... ¡Lavémonos las manos! Las manos, las manos, las manos. Lavémonos las manos con agua y jabón. Las manos, las palmas, los dedos, las uñas. Lavémonos las manos con agua y jabón. ¡Yay! A ver, déjame ver cómo te lavas las manos. A ver... ¡Ah! ¡Sí! Las manos, las palmas, los dedos, las uñas. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! 2... 3... 2... 3... 4... Vamos a cortar el pastel. Vamos cortando el pastel Vamos a cortar otro pedazo de pastel ¿No lo comemos? Sí ¡Qué rico! Vamos a cortar otro pedazo de pastel ¿No lo comemos? Sí ¡Qué rico! ¡Ya terminamos! ¡No! ¡Quiero seguir aprendiendo! ¡Hasta la próxima, Uba! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Adiós!